La guerra, la guerra nunca cambia. ¡Puta madre! Debería dejar de ver tanto Fallout. ¡Me dejo! ¡Volteaste! ¡Ajá! ¡Qué gracio! ¡Cuidado! ¡Es que me dedica a mi casa! ¡Abandone la nave! ¡Es todo un campo de batalla! ¡Agarra! ¡Gracias! ¡Oh no! ¡Un aliado! ¿Estás bien, Rodo? ¡Ven, te sacaré de aquí! ¡Me dieron! Pensé que moriría. ¡Gracias, panita! ¡Cerca! ¡Oigan, pendejos! ¿Cómo van a atacar a Rodo? ¿No ves que es la voz de Gain en el asom... ¿Qué está pasando? ¿Qué mierda? ¡Sorpresa! ¡Vamos a divertirnos todos aquí! ¡Bravo, bravo! ¡Me encantan los payasos! ¡Gracias, gracias! ¿Es neta? ¿Es neta, güey? ¡Van a morir todos! ¡Que piensen show! ¡Está secando! ¡Es una trampa! ¡No me lo ves! ¡Corran! ¡Corran, corran! ¡Ay, no creo que alcance a... ¡Ay, no! ¡Está haciendo mierda todo! ¡Deténgan ese puto paya! ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Te gusta el asombroso circo digital! ¡Porque a mí me gusta! ¡Regata! ¡Regata! ¡Sinme! ¡Aroya! ¡A ver! ¡Esos siempre tienen un juguetito adentro! ¡¿Qué tienes ahí en la boca?! ¡A ver! ¡A la perja! ¡Ya le lo rompí! ¡Oh, cielos! ¡Ah, bueno! ¡Poco que ni quería! ¿Ya lo trajeron? ¡Dele, dele, 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 patrón! ¡Ahí se le abre! ¡Usted nada más métala, compi! ¿Aló, Rami? ¡Sí, voy por mi pequeño! ¡El trajera nuevo, cabrón! ¿De dónde habrá salido eso? ¡Ah! ¡Señoro! ¡Señoro! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Tigante B? Adivina qué día soy ¡EL DIAN DEL PUAYASO! ¡Se cortee! Ay, a ver, carmelito. ¡Qué chingados están haciendo aquí! ¡Debría sal el ditacámara! ¡Hermanito, me toca a mí, no se está violinado! ¡Ay, puta madre! ¡Adiós! ¡Tú dale! ¡Está tonto! ¡Ya lo hablo! ¡Lalala! Mira, mira lo que voy a decir. Esto va por el caparacín. Está bueno, ¿no? A ver, deja escribir algo raro. No, no, mira, mucho mejor. Ay, no mames.